Ya. ¿Vale? Bueno, buenos días. Encontramos en el complejo deportivo para hacer la presentación del campeonato de balonmano playa que se va a realizar en este mes de julio en nuestro municipio. Un torneo de balonmano playa, una modalidad deportiva digamos casi casi nueva porque no estamos acostumbrados a ver el balonmano en lo que es en la playa. Una iniciativa que por parte de aquí del club de balonmano de aquí de nuestro municipio de Mazarrón ha querido llevar adelante con colaboración sobre todo con la Federación de Balonmano de la región de Murcia y como no realizarlo en esta instalación del complejo deportivo una de las mejores instalaciones que tenemos a nivel nacional para poder realizar modalidades deportivas no solamente de fútbol playa, boliplaya, sino balonmano playa. Y con nosotros también acompaña Daniel Santos que es el presidente de la Federación de Balonmano de la región de Murcia y también tenemos a José Tomás que nos va a explicar también en qué consiste el torneo que es uno de los directivos de balonmano, del club de balonmano de nuestro municipio. Bueno, pues buenos días nosotros como Federación pues aquí siempre apoyando todo este tipo de iniciativas que para nosotros es importante, estamos alargando la temporada de balonmano pista con esta modalidad que es el balonmano playa y bueno, la verdad que estas instalaciones son magníficas aquí hay mucho camino por delante para poder desarrollar torneos y actividades de balonmano playa que tiene mucha aceptación entre todos nuestros jugadores y nuestras familias y bueno, pues estaremos aquí apoyando como siempre al club y con todo el cariño del mundo para que todo salga y sea un fin de semana espectacular. Buenos días, antes de pasar a la presentación un poco del campeonato quería, como es de rigor, agradecer el apoyo que estamos teniendo desde la Asociación de Balonmano Villa de Mazarrón al Ayuntamiento, aquí representado por el concejal, por Francisco por el apoyo que nos dan siempre, por todo el equipo técnico que tiene en su concejalía, por ayudarnos en este deporte que sabemos que estamos luchando por él es un deporte no tan importante como otros pero es muy importante, es una modalidad muy atractiva y tenemos un apoyo importante desde el Ayuntamiento a la Federación, por supuesto, a Dani Santos, su presidente por la ayuda que nos dan siempre y agradecer sobre todo al equipo técnico que compone la asociación, a los entrenadores en este caso tenemos a Juan Antonio Robillo aquí, a Antonia que son una parte fundamental y a las familias que están apoyando siempre a sus hijos ayudándole a que estén aquí y nada, animar, animar desde aquí a todos los deportistas que tenemos en Mazarrón a que se acerquen a esta asociación, a este club, a este deporte que como bien he dicho antes es un deporte muy completo muy atractivo y que animo a que lo practique para ello, pues una vez finalizada la temporada de balonmano pista hemos hecho el campeonato de balonmano playa aquí en estas instalaciones que como ya ha dicho el concejal son de las mejores que tenemos que hay en España y en Europa y bueno, agradecer que tengamos esto en el municipio y bueno, vamos a hacer un campeonato que durante los días 9, 10 y 11 de julio está abierto el plazo de inscripción finaliza el 2 de julio y bueno, va a consistir en el primer día el 9 de julio o el viernes le toca a los Benjamines y Alevines y ya el sábado y el domingo pues el turno de los de los cadetes juveniles y seniors bueno, animo a que se inscriban en el campeonato y decir desde aquí que tenemos una jornada el 30 de junio, el miércoles una jornada de puertas abiertas para todo el que quiera acercarse a este a esta modalidad de balonmano que venga, que lo practiquen, que lo vean aquí estaremos para atenderlos y para asesorar lo que quieran y para que practiquen este deporte y nada más agradecer a los medios de comunicación que nos ayudan también en retransmitir todas estas todas estas noticias y de eso desde la asociación pues animar animar a la gente que se acerque a este deporte y que lo vean lo vivan y lo practiquen muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿qué tal? ¿qué tal?